Jornada inaugural de De Boda, la exposición comercial que ofrecerá hasta el domingo la mayor gama de productos y servicios dirigidos a novios y recién casados. La primer teniente de alcalde y concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro, ha sido la encargada de inaugurar la muestra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. Se trata de una exposición distribuida en los 3.000 metros cuadrados de exposición en 40 stands en el que las firmas presentes ofrecen soluciones a las parejas en proceso de contraer matrimonio. Aquí van a tener un escaparate excepcional con todo lo relacionado con el mundo de la boda, desde agencias de viajes, trajes de novio, trajes de novia, fiestas, restaurantes, catering, haciendas, coches espectaculares para el día de la boda, absolutamente todo para una boda. En nuestra feria vienen dos perfiles de visitantes. Está el novio que se casa en la próxima temporada, digamos una temporada a dos años vista, y luego está el novio que ya sí que se pasa, se casa en esta próxima temporada. Son visitantes de una edad media entre 26 y 32 años. Pese a las especiales circunstancias del mercado, en el periodo de 2008 a 2010, el número de celebraciones matrimoniales en la provincia ha descendido en cerca de un 30%. La feria de boda se mantiene como uno de los salones sectoriales más completos de Andalucía. A pesar de la crisis que estamos viviendo en este momento, el sector está pasándolo un poco mal, pero es lo que sí que es evidente que el mundo de la boda no va a decaer en absoluto. Pero posiblemente la cifra de enlaces sea un poquito menor que otro año, pero no va a dejar de existir la boda en sí. Este año, y como novedad, las novias asistentes a de boda están recibiendo una agenda especialmente diseñada, donde efectuar las anotaciones de todo el proceso de contratación de servicios ligados al enlace matrimonial. Las empresas expositoras pertenecen a numerosos sectores. Pero esto es un tipo de chaqué, pero no es el típico chaqué de toda la vida. Viene ya coordinado con un corbatón y un chaleco, que viene el vivo haciéndole otro cambio de dirección en las rayas. Trae el corbatón, que normalmente cuando van de chaqué van con la típica corbata. El pantalón, que no es la típica tela de lana, es un acetato, ya lleva brillo y son trajes mucho más entallados. Lo que pasa es que aquí no se puede lucir este busto, pero son trajes mucho más entallados, más modernos. A los chicos modernos no les gusta ir con ropa ancha, les gusta ir con ropa pegadita. Lo que estamos ofreciendo ahora con una promoción para la feria es un 20% de descuento sobre el precio del alquiler del Beach Club, donde trabajamos la mayoría de las bodas en verano. Nos caracterizamos por los diferentes tipos de salones medievales y ahora hace cuatro meses hemos abierto lo que son los jardines de la Alhambra, que es todo al aire libre, basándonos en lo que es la Alhambra de Granada. Y la verdad que es un sitio de mucho encanto y espectacular. La feria se complementa con espectaculares desfiles de moda nupcial y la presentación de las nuevas tendencias y diseños en el mercado. A su vez, la organización sorteará entre las parejas, asistentes a este salón, distintos premios, entre los que se incluye el traje de novio o de novia, complementos y obsequios, noches de hotel, cenas en restaurantes o sesiones de spa. Abierta al público en general, el perfil del asistente responde al de una pareja a partir de 25 años y en proceso de contraer matrimonio en la próxima temporada y hasta el plazo de uno o dos años.